Finalizó el partido y nos encontramos con Milton Romero del club Sebastián Pagador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estoy muy cansado. Gracias a Dios se me dio la victoria. Un partido muy difícil. La verdad se nos complicó en el inicio y en el segundo tiempo con el gol tempranero a ellos. Pero gracias a Dios tuve la oportunidad de marcar el 3-1 y dar la tranquilidad al equipo. ¿A quién le dedicas el gol que metiste? Nos dedico a todos los que vienen a apoyarnos. A profesor Medrano, que siempre me dio la confianza. A mis padres, a mis padres que están en el cielo. Y a ustedes gracias por la entrevista. Ha sido un campeonato muy duro. Sí, un campeonato que se nos complicó en la primera ronda. No pudimos sacar más de 4 puntos. En la segunda ronda como el biotecnico pudimos ya sacar ventaja. Ahorita está más complicado con el descenso. Pero estamos con la esperanza de poder quedarnos en la vez. Un saludo para todos los chicos del club. Un saludo para todos mis compañeros. Y gracias nuevamente a ustedes por la entrevista. Un saludo para todos mis compañeros.